¿Cómo lo hacía, tío? A mí me parece recordar que yo odiaba esto también, ¿eh? ¡Ya he vuelto! Hace unas semanas publiqué un vídeo en el que analizaba detalladamente la música emo en relación al romanticismo del siglo XIX, ¿te acuerdas? Pues hoy vengo con un vídeo complementario a este y por eso estoy así. Bueno, en realidad he grabado uno después del otro, pero querían mantener la performance. Y bueno, en el vídeo de hoy voy a relacionar canciones emo con obras de arte. He intentado conectar las canciones según la temática y la estética y he buscado también canciones que tengan un videoclip. En ningún caso pretendo decir que el videoclip realmente se haya basado en estas obras de arte, sino que simplemente yo he encontrado conexiones. Siempre he interpretado My Immortal de Evanescence como una mujer que ha muerto y le habla desde el más allá a alguien a quien quiere. Aunque no lo especifica, según el videoclip podemos entender que se trata de su pareja, a quien la voz protagonista echa de menos y quisiera consolar en su pesar. Ella ve cómo aquel a quien ama sufre, pero no puede hacer nada al respecto, no le puede consolar porque ella ya no está. Esta historia me hace pensar en la pintura Beata Beatrix de Dante Gabriel Rossetti. Este cuadro lo pintó Rossetti a partir de los bocetos que tenía de Elizabeth Sidal, su difunta mujer, que hacía poco tiempo que se había quitado la vida. A ver, que Rossetti y Sidal no tuvieron una relación para nada admirable, ¿vale? No idealicemos a esta gente porque de verdad, horrible. De hecho, él, Rossetti, trató a Sidal con muchísimo desprecio. No la valoraba nada, no la apoyaba nada, porque Sidal intentaba ser artista, pero él no la apoyaba lo más mínimo y lo mal que él la trató a ella, sumado a un montón de otras movidas que ella tenía, pues hizo que al final terminara como terminara. Y bueno, una vez Sidal se había ido ya para no regresar, Rossetti, que repito, la había tratado fatal en vida, empezó a idealizarla y a estar súper enamorado de ella porque no podía alcanzarla. Y fue por este motivo, por intentar alcanzar un amor que ya no podía satisfacerse, que pintó esta pintura. Y aunque la canción y la pintura tienen trasfondos bastante distintos, sí que tienen algo en común, que es la muerte separando a dos personas que se aman. Aunque ya os digo que esto de Rossetti era más obsesión que amor, no lo tomemos como modelo romántico a seguir. Por favor, porque no lo es, ¿eh? Tanto la canción como el videoclip de Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance me hacen pensar en obras de arte bastante diversas. La canción nos pone en la situación de un hombre en su lecho de muerte que ve pasar su vida delante de sí y termina siendo recibido al otro mundo por una cabalgata triunfal de la muerte. La canción empieza diciendo que el padre del protagonista le llevó una vez a ver una cabalgata, al mismo tiempo que le exigía ser un héroe durante su vida. El protagonista no se siente un héroe, al final de la canción dice no soy un héroe, pero al mismo tiempo se siente frustrado y siente que está fallando a su padre. Aún así, la cabalgata de la muerte va a buscarle y él se une a ella, asumiendo que su vida ya está, ha sido como ha sido y no pasa nada y es hora de irse. Si tomamos como imagen el videoclip, me recuerda muchísimo a las danzas de la muerte que ya vimos en este vídeo de aquí cuando os hablé de enfermedades en el arte. Los miembros de la banda llevan un traje que hace que se parezcan a esqueletos guiando una danza macabra. También el videoclip tiene una gran influencia del cine expresionista, tanto por la estética de los fundidos a negro como la propia escenografía de la representación. Y a nivel pictórico, a mí me recuerda mucho a los grabados que Otto Diggs hizo para narrar su experiencia en la Primera Guerra Mundial, serie llamada Die A Crick, la guerra. En esta serie, Otto Diggs transporta la idea de los desastres de la guerra de Goya a la Primera Guerra Mundial, que es una guerra en la que él mismo participó como soldado, él mismo luchó en la Primera Guerra Mundial. Lo que Diggs vio en las filas fue el propio infierno, como él ha llegado a describirlo. Y la estética de las calaveras y las máscaras de gas es algo que podemos ver en el videoclip de My Chemical Romance. Kriegskrumpel también sería una obra de Otto Diggs que podría recordarnos a esta canción, porque se trata de una especie de procesión macabra llevada a cabo por tuyidos de guerra que han sobrevivido al combate. Vale, admito que no soy objetiva, esta canción es una de mis favoritas del género. Y aunque Bling 182 es más punk rock, esta canción en concreto sí que yo diría que es completamente emo, sobre todo por el videoclip. La canción habla básicamente de un chico que está obsesionado con su exnovia, para que nos vamos a engañar. Siente mucho haberla perdido, se siente mal por ello y la echa de menos. Por eso se llama I miss you, que significa te echo de menos en inglés. Hay millones de canciones sobre este tema. Pero la letra es muy gráfica y nos evoca imágenes tétricas y bellas al mismo tiempo. Esta belleza en un lugar lúgubre conecta con la relación que tienen Jack Skeleton y Sally en Pesadilla antes de Navidad. Ser felices el uno con el otro en un ambiente oscuro y amenazador. De hecho, en la propia canción se hace referencia a esta peli diciendo Si quieres, podemos ser como Jack y Sally. Esta estética de Tim Burton inunda el videoclip y al mismo tiempo hace referencia al cine expresionista en el que se basa el propio Tim Burton. Y también hay una referencia visual a la Ophelia de Millet cuando la chica con el vestido blanco se tira al agua y termina flotando en el río, rodeada de flores. Este cuadro lo pintó Millet con Elizabeth Seedal como modelo. Sí, la difunta mujer de Rossetti, de quien hemos hablado antes. La historia de Ophelia forma parte de la obra de teatro escrita por Shakespeare llamada Hamlet. Bueno, que es una obra súper conocida, seguro que la conocéis. Pues bueno, Ophelia termina ahogándose en un río. Y la canción I Miss You conecta con esta idea de Ophelia, donde el dolor que produce la pérdida de un ser amado pesa tanto, es tan fuerte, que hace que al protagonista le cueste seguir adelante con su vida. Aunque por suerte, en este caso, el final no es tan trágico. En el vídeo en el que comparé la música emo con el romanticismo, ya os hablé de todo este rollo cabaretesco que tiene Panicat de disco en el disco. ¿En el álbum? A Fever You Can't Sweat Out. La canción I Write Sins, No Tragedies habla de la hipocresía de una novia que le es infiel al hombre con el que se va a casar. Y en el videoclip, básicamente, entra el grupo entero vestido como si hubieran salido de un circo. El vestuario y la atmósfera en general me recuerdan muchísimo a las obras de Jen Mamen. De hecho, el outfit del cantante Brendan Uri me parece clavado al de la acuarela She Represents por el sombrero, la mirada desafiante y la estética de género ambiguo. También la canción en general y especialmente el videoclip me hace pensar en The Cathedrals of Fifth Avenue pintada por Florence Stethyman. Esta artista suele representar ceremonias de la alta sociedad como un espectáculo y lo ridiculiza como si de un circo se tratara. Y en esta obra lo hace en concreto con una boda. Encima de los novios que están en el centro de la composición se alzan marcas publicitarias y símbolos patrióticos de los Estados Unidos, dando a entender que esta celebración es más una fachada que una verdadera declaración de amor. Y lo mismo ocurre en la canción de Panicante Disco, donde la ceremonia no deja de ser una fachada porque la novia en realidad es infiel, con lo que la unión no es honesta. Madre mía, por fin me puedo quitar esto. Llevo los dos vídeos grabados que no puedo con mi vida. Igual hubiera sido mejor grabar así, pero es que se me pone todo el pelo en la cara, es terrible. Creo que sin gafas es todavía mejor. Soy súper emo. Pero es que sin gafas no veo. Tengo aquí mi ordenador para ir leyendo el guión y si no llevo gafas no puedo mirar bien el guión porque no, no veo, porque soy mioce. Es un drama. Si te ha molado este vídeo, por favor, dale a like. Y nada, que si te ha molado este vídeo, el vídeo anterior, todos estos vídeos, por favor, suscríbete a este canal que me das mucho, mucho, mucho apoyo y amor. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí en el que te hablo de cosas emo y romanticismo. No tardaré en volver.